Amorosamente Quiero ser tu vida, amorosamente ser todo de ti Llorar con tus penas, sufrir con tu herida y con tu alegría sentirme feliz Dejemos entonces que sean nuestras vidas dos almas unidas por la eternidad Y así para siempre, amorosamente, yo tendré a tu lado la felicidad Amorosamente Quiero ser tu vida, amorosamente ser solo de ti Llorar con tus penas, sufrir con tu herida y con tu alegría sentirme feliz Dejemos entonces que sean nuestras vidas dos almas unidas por la eternidad Y así para siempre, amorosamente, yo tendré a tu lado la felicidad Yo tendré a tu lado la felicidad Amorosamente Dejé mi joya hermosa, ay me ñunga tu piel Mi única esperanza, mi sagra la morena Cualada pura y bella, majedoridori Con ella yo sellaba, un nubil amor futuro En una noche clara, yací mi oreja Testigo era entonces, el firmamento puro Y el juez divino, tu pal vallateguá Hoy me parece verla, en su negra cabellera Mecida por la brisa, oyeño pello mal Y sueño como un ángel, en noches placenteras Teniéndola en mis brazos, apalcándabla ¿Dónde estará entonces, aquella novia ausente? Aquella diosa humana, se haga pejengüe Yo busco en vano en vano, cansado y sufriente Escanso la amargura, no hay medio y que ni ver Y hoy lejos de ti, ausente de mis ojos Entre la suya ansiosa, y hoy me será arón Y yo cruzando valles, y canto pescaroso Su gracia evocando, así es el corazón Yo guardo aquí en mi alma, eterna una promesa Como reliquia santa, cenillo vive y po Pasaron años y años, y nunca la firmeza Se secarán sus hojas, ni oye potipo Allá en aquel valle, de ambiente milagroso De cada yo un día, mi amada tu pasión Y fue una tarde triste, que trémulo y lloroso Por último le he dado a PTI, viejo yo fui Adiós, adiós decía, con gesto doloroso La mano de su diestra, y lo hizo así Y yo siento un corrente, que bañará mis ojos Adiós, adiós, velen amada A, emoción, dindú Lloraste al jurar, que nunca jamás me abandonaste Sin embargo, ayer repartiste dejando el tronco mi alegría Merezco tal vez tu infidelidad por ser tan inocente Ya nunca jamás me abandonaste Ya nunca jamás volveré a querer así ciegamente Tata, 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 po, en el cumbaraca Ya ya una sola vez Maldición, auguro, solo te recuerdo la maldad se paga Tu pa' y va a ganar, tu pa' y va a ganar Tu pa' y va a ganar a pe ma' y ma' y ma' y por apete y zapá Más grave el engaño, la infidelidad ya nunca se apaga Más grave el engaño, la infidelidad ya nunca se apaga No olvides jamás que al partir dejaste una honda herida Sepa que el destino después del placer y mucha alegría Más grave el engaño, la infidelidad ya nunca se apaga Más grave el engaño, la infidelidad ya nunca se apaga Si se perfecciona la mente humana No habrá más hambre, guerra ni maldad Podrán cosechar millones de hombres El fruto sagrado de la libertad Activa, despierta, sin maldad en la vida Con la mente sana tan bueno es vivir Jamás influirá al magín entonces La maldad indigna que hace sufrir Estoy de rodillas pidiendo al creador Que cambie por dicha el odio y el pavor La odiosa vida perfidia y cruela Del mortal a la mente que reine la paz Si se perfecciona la mente humana No habrá más hambre, guerra ni maldad Podrán cosechar millones de hombres El fruto sagrado de la libertad Activa, despierta, sin maldad en la vida Con la mente sana tan bueno es vivir Jamás influirá al magín entonces La maldad indigna que hace sufrir Estoy de rodillas pidiendo al creador Que cambie por dicha el odio y el pavor La odiosa vida perfidia y cruel Del mortal a la mente que reine la paz Hoy vengo yo a cantarte Mi página perdida Mi página perdida Escrita con mi sangre Y heredida de dolor Son verbas dolorosas De mil sueños perdidos Que un corazón herido Dejó por tu traición Mi página perdida Escrita de lo adverso Lo infiel y lo perverso De tu mal proceder Nunca podré creer Nunca podré creer Aunque pasen los años El triste desengaño Que me dio tu querer Nunca podré creer Nunca podré creer Nunca podré creer Aunque pasen los años El triste desengaño El triste desengaño Que me dio tu querer Mi página perdida Nació de lo que has hecho Inmenso del desprecio Inmenso del desprecio Que siento yo por ti Mujer fiera Mujer fiera y ruin Tu alma es maldecida Mi página perdida Dedico para ti Mujer mal pagadora Espina del destino Sembaraste en mi camino Un mundo de dolor Nunca tendrás perdón Nunca tendrás perdón Tu amores son fingidos Mi página perdida Será tu perdición Nunca tendrás perdón Tu amores son fingidos Mi página perdida Será tu perdición Tus odios me inspiran Escribir mi versos de melancolía La César ayguinde lleva mi área Que lo guardé Con besos caricia La dicha inefable Cuando me decía De recorriar a jocol Ve a pere de ir a un hacer Tu brazo y los míos Se entrelazaban En la noche fría Dañandero De cojo Ayurapa De piña De coje Tu piel que me tibia Era mi abrigo Que inmensa alegría Para que bate Mañandere Te manaron De ir a coje Tal vez la ironía La incomprensión O quizá el destino Mora y jupa de mella Y cobren la javi y le llevo el no Deja este enviar Este corazón Tristemente herido Mora y jupi ¿En el tomo? ¿En el tomo? Mora y jupi Que tanto me quiso diga en silencio Para que ambos le mande lleva a mi amigo Voy a seguir Zapadores de la gloria, heroísmo sin igual Defendiste con bravura a nuestro amado Paraguay Siempre admiro tu bondad, tus hazañas y lealtad Que en la historia está escrito y borrar nadie podrá Chaflanero fue tu nombre en la guerra del 70 Y en el Chaco se apagó los espelios dentro de grandeza Tu trabajo y tus hazañas ya por siempre brillarán Cual estrella luminosa jamás te apagará En la guerra demostraste tu valentía y moral Día y noche trabajaste soldado noble y leal Seguirás siempre alumbrando tus proezas de ayer Tu bravura de soldado para un bello amanecer Seguiré siempre admirando quien mi alma vivirá Estos valientes soldados de la guerra y la paz Oh gloriosos zapadores, aquí no duran virtud Como soldados ingenieros, no hay otro igual que tú Oh gloriosos zapadores, aquí no hay otro igual que tú De casmines y de rosas El día de lo más precioso y más bella para ti Que los cumplas muy feliz es mi anhelo vida mía Que resuene al garrafía arpa, guitarra y violín Que los ángeles del cielo con sus coros celestiales Te canten felicidades en este día feliz Que yo traigo para ti Como sublino melaje que brotan de los cordajes Dulce cantar guaraní Las campanas de los cielos alza su voz de esperanza Repicando su alabanza por toda la eternidad Y tú, mística deidad, capullo de bellas flores Caudal de mi dulce amor, puente de felicidad El murmullo de las aguas con las brisas matinales Se confunde los grinares de las aves al pasar Todo te viene a afrontar sus más cálidos acentos Y yo al son del instrumento te adoro felicidad Ya mi lira se enmudece y las torrellas se asoman Vuelan las blancas palomas trayéndote amor y paz Y tú, mi reina estelar, levántate de tu lecho Y acércate aquí en mi pecho para aparte más y más En mi pecho para aparte más ¡Gracias! Música 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 Escucha, bella doncella, el canto de este arribeño O huacueve de escape, con de valle peo huechi Buscando la ansiada calma, a este corazón enfermo Creme e miro angaxeve, y caduce angapete Allí en tus tiernos brazos, con tus caricias en el atas Ababeu, cuete, cuelva, perruise, moco, nujo Y con un cálido abrazo, te diré bella doncella Penaco, angajasepe, guillara semboral Tengo una casita hermosa, orilla de un arruchuelo Guira, cuera, oi, caixa, peto huechi o puraje Con canto y orqueo armoniosos, o masabo o yepo iba Peistiri, petori, pape, o llaba o yo bajé Dime que si mi doncella, y dame esta dulce calma De mavi de majecada, se corazo pojangua En mi jardín pentroso, florecen miles de plantas En el llorón de tala y llara, rejendo pa se camba Respeto y admiro A quien ha vestido, al bello uniforme, el verde olivo Al bravo soldado, porque ha vestido, gloriosa emblema, el verde olivo Tus hijos admiran tus glorias y tu fama A gritos proclaman, o verde olivo No todos en el mundo llegaron a vestir el emblema santo del gran guaraní Invocó tu nombre, oh glorioso vivo Sacro santo emblema, el verde olivo Jamás quedarán, jamás quedarán, tu nombre al olvido Sacrado uniforme, el verde olivo Tus hijos admiran tus glorias y tu fama A gritos proclaman, o verde olivo No todos en el mundo llegaron a vestir el emblema santo del gran guaraní No todos en el mundo llegaron a vestir el emblema santo del gran guaraní No todos en el mundo llegaron a vestir el emblema santo del gran guaraní Flor de la mañana, flor de la mañana y por años te vi Su pez se afeo, o mo piro y coche corazón Su simpar fragancia, alegra mi alma y ya puera Su extrema belleza, con toda grandeza Dañándome la chamombegu Su penteajajú con tanta franqueza La bella princesa Y va a ganberte, hui, tu fama O mo piro Y va a ganberte, hui, tu fama Nardo, lo tengo y hay poco Se popearejo Puenteajé tu Sus flores olorosas Azul mariposa, de repica, flor Huí, añangarejo O aguireí, pesante y porada Me brindo la suerte Ella es decente, tierna, amorosa Naimo yo ya jai Y por además hui, su peajero La reina del este, el ego del celeste, hoy Coyucuí, flor del Paraguay La reina del este, el ego del celeste, hoy Coyucuí, flor del Paraguay La reina del este, el ego del celeste, hoy Coyucuí, flor del Paraguay La reina del este, el ego del celeste, hoy Coyucuí, flor del Paraguay La reina del este, el ego del celeste, hoy Coyucuí, flor del Paraguay La reina del este, el ego del celeste, hoy Coyucuí, flor del Paraguay Para ti este verso mi bella rosa nare, que en tu llavero hay pota ere mi Un bohemio errante de tierra lejana, como a que ha pasado si como la ni Poesia y canto del lírico, acento roguero, por el fin de beta mesai Pa' arrulearte en ella, como a que ha pasado si como la niñez Canto a tu belleza, pura y castiza, rosada cangui va, de erembimimi Tu bella mirada, tu dulce sonrisa, ay Juanete de Pucabimí Soñando despierto te miro a los ojos, y ahí te vas a ceder, o año a mí Llenarte de besos, calmar mis santos ojos, me ha de yo, pero te haces tú en mí Hablarte de amores no es una ofensa, y vos te pon abajo y no moran, be Quizás algún día tú a mí me conservas, te mo' hice pobre, te acaté, be Adiós no te digo, mi bella Rosana, se apriante a cargo, para esta llevar Volveré en busca, de la ansiada calma, te lleva mi ánimo, pasan a verte Los invasores entraron en nuestro Chaco Boreal, los guaníes mostraron su valentía inmortal Los enemigos armados, con modernos armamentos, y sus valientes soldados, eran nuestro sufrimiento Y sus valientes soldados, eran nuestro sufrimiento Música 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 Los cañones no cesaban, las metrallas y los fusiles, nuestras tropas no temblaban, mostraron que eran viriles Música Enfrentamos con el alma, residentes invasores, venciendo con pocas armas, nuestro heroico es defensores Música Venciendo con pocas armas, nuestro heroico es defensores Música 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 De un valle muy lejano, volando llegué un día, cual un bohemio errante, hasta que acaban a pensar Música En este hermoso paráque, vine a encontrar mi alegría, doncella de la alba mía, mi vieña de sagro que Música Mi luz mi estrella mi guía, lucero carupe, me luz mi estrella mi guía, lucero carupe Santa librada, misiones, esta dañe floreciente Guardan su cielo al encanto, ayúbaco y ayúbú Desde entonces enamorado, no le aparto de mi mente Le digo sinceramente, se le le ante haga el juz Antes que llegue mi muerte, allá de Ibanajetú Antes que llegue mi muerte, allá de Ibanajetú Ese arroyo cristalino, que corre muy mansamente Su silueta de sirena, bebé mío y a pichil Hasta las aves cantoras, que trinan suavemente Desde aquella inmensa selva, en coro, huevo, jorré Y yo repito en mi acento, se le le ante haga el juz Y yo repito en mi acento, se le le ante haga el juz No se ofenda, le suplico, al escuchar este verso Que a esa flor le pretenda, hoy potaba y mora y juz Que ella es dueña de mi vida, mi luz, mi sol, mi universo La que guía mi sendero, tu paz y dénimo Por eso digo en mi verso, se le le ante haga el juz Por eso digo en mi verso, se le le ante haga el juz Música Música